¿Sabía usted que más de la mitad de la población mundial sufre de estreñimiento? Y esto es a causa del estrés, de la mala alimentación, por la falta de nutrientes y además por la falta de ejercicio. Así es que para ello está con nosotros Nancy Nojosa que nos va a hablar acerca de este gran problema. Nancy, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Janet. Y bueno, pues efectivamente esto de lo que tú acabas de hablar son elementos muy importantes para que los pacientes empiecen a manifestar inflamación abdominal, dolor, dolores de cabeza, fatiga, inclusive se sienten irritados constantemente y bueno, pues esto es debido a problemas de estreñimiento. Bueno, ¿y qué pasa con esa gente que se cuida muchísimo, que come súper bien, que hace ejercicio y aún así sufre gravísimamente de este problema? Mira, sucede Janet que cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar nuestros hábitos en general nunca pensamos que una limpieza intestinal nos puede apoyar en estos procesos. ¿Por qué? Porque obviamente el colon se encuentra tapado, se encuentra sucio, se encuentra totalmente lleno de bacterias, se encuentra lleno de muchas partículas que obviamente nos traen problemas de estreñimiento. Por supuesto, si nosotros hacemos una limpieza colónica, pues los resultados se van a ver mejorados. Bueno, ¿y cómo es esta limpieza colónica? Mira, la limpieza colónica dentro del centro de rehabilitación Merian, nosotros utilizamos equipo estéril, vamos a utilizar un equipo especializado que nos va a apoyar a limpiar el intestino, por supuesto no va a haber olores, no va a haber la incomunidad que tienen los enemas evacuantes o las lavativas tradicionales, es un tratamiento muy cómodo que nos va a apoyar a limpiar la parte del intestino y que por supuesto el paciente al momento va a sentir un alivio diferente, se va a sentir menos pesado, va a sentir su intestino fresco. Oye Nancy, ¿para qué tipo de gente está recomendado este tratamiento? Este tratamiento está recomendado para todo aquel que quiera sentirse bien, Janet, obviamente necesita una limpieza. Si tú estás padeciendo problemas de estreñimiento de colitis, bueno, pues este es el tratamiento que te va a apoyar a estos problemas. Nancy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti Janet y bueno, pues nos encontramos en el Centro de Rehabilitación Meriana. Bueno y nosotros continuamos aquí con mucho más en Armonía Corporal. No se vaya.